¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar acerca de las temáticas y novedades de todo lo que está pasando en redes sociales y el internet. Yo sé que todos los días están saliendo noticias e inclusive les voy a dar actualizaciones que les tengo pendientes de algunos casos y cómo van evolucionando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!